Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El estilo afable y cordial de Juan XXIII le valió el título de El Papa Bueno. Su gran obra fue la convocatoria al Concilio Vaticano II, que comenzó a sesionar en octubre de 1962. Con este concilio, quiso que toda la Iglesia repensara su función en la realidad concreta del siglo XX. De su enseñanza cabe destacar las encíclicas Mater et Magistra y Passem in Terris. Entre sus iniciativas, descuella la convocatoria al Concilio Vaticano II, que inauguró el 11 de octubre de 1962. Murió el 3 de junio de 1963. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos, canta, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así, exaltar a un Dios de amor. Exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía y como siempre nos reconocemos necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso, humildemente, le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuerta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Que llegue hasta mí tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu promesa. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo cumpliré fielmente tu ley. Lo haré siempre, eternamente, y caminaré por un camino espacioso, porque busco tus preceptos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Me deleitaré en tus mandamientos, que yo amo tanto. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, no hizo tan bien lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen. Y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio del día de hoy, en el capítulo 11 del 37, en adelante, de San Lucas, nos invita, como decía el Cardenal Martini, a seguir creciendo. Porque este es el Evangelio para los que han hecho ya un camino para los avanzados en la vida cristiana. Y cada vez quiere comprometerse más en la vida de Dios. Y por eso, hoy, en este pasaje tan lindo, el Evangelista Lucas nos presenta este encuentro de Jesús con este fariseo y una de las prácticas muy tradicionales en el judaísmo. Las ablusiones, el hecho de lavarse antes, dice. El fariseo se extraña de que Jesús no se lavara antes de comer. De oye, pogei o lo que sea, no se lavara, no hizo los ritos que tenían que hacer siempre antes de lavarse. Pero en un signo de purificación. Y entonces, cuando se extraña tanto a este fariseo, Jesús se da cuenta. Pero, dice luego, pero, pero, aquí está entonces el adversativo, ¿verdad? Y nos dice, pero Jesús, oye, ya, guau, mañá, ese, y na. Entonces, o aprovechamos a ver Jesús, e, ya, guá, lluvé. Y nos dice también a nosotros la enseñanza de su Evangelio. Así son ustedes, los fariseos. Primera forma, ¿verdad?, de Jesús encontrarse con nosotros. Es decir, que nos llama la atención, pero con fuerza. Así son ustedes. Opea, coye, en varios temas, y no, a mañana, a alguien, y no, deje, en la peya, así son ustedes. ¿Cómo son ustedes? Mirá cómo son ustedes. La, y no, deje, en la peya, quiere decir que ya nos golpea. Entonces, es como para abrir los ojos, pararnos bien y escuchar y decir, ¿qué es lo que hicimos, verdad? ¿Qué falta tenemos? Y continúa Jesús. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Es decir, aquí el Señor está insistiendo en el aspecto de lo interno y en el aspecto también de lo externo. ¿Qué es lo que nosotros ponemos como prioridad? ¿Qué elemento tenemos nosotros como prioridad en nuestra vida? Lo que dirán los demás, las cosas externas, es decir, un cliché, un modelo de presentarnos, pero en realidad nuestro interior no es lo que Dios nos está pidiendo. Nuestro interior no es un interior sincero, un corazón sincero, una forma sincera de actuar con Dios y con los demás. Por eso Jesús le está diciendo, purifican por fuera la copa y el plato. Y pone y te pico, lleva desde afuera, es todo lindo, desde afuera. Página para la exportación, siempre es afuera, exportar. Este es entonces el cliché que nosotros estamos mostrando. Y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Tantas veces suceden estas cosas en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida de familia, en nuestra relación con los hijos, con la esposa, en la política. Mostramos supuestamente cosas lindas, cosas buenas desde nuestra parte. Pero en realidad por dentro estamos llenos de voracidad y perfidia, insensatos. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Den más bien, limosna, lo que tienen y todo será puro. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también para nosotros. Crecer desde nuestro interior. Ya ya poquena lleva peña de yara o yerureña, pero por un convencimiento. Pero después en el fondo, en el fondo no estamos convencidos y por lo tanto no estamos viviendo desde una autenticidad de vida. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que el Evangelio sea la fuerza que renueve la fe y sea vivido por todos los fieles. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, para que sean sensatos en las horas de decisiones sobre las políticas públicas. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que dejemos de criticar a otros y nos pongamos a descubrir la novedad del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, sepan Por los niños que habrán de llegar Por mi hermano que implora piedad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Por los campesinos Pobreros también Por los que sufren Hambre y prisión Por la salud Por el reino de la caridad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito sea Señor, Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Bendito sea Señor, Dios del Universo Bendito sea Señor, Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor las ofrendas de tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio celebrado con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso Que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo Sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder así amar en nosotros lo que en él amabas Y con tu obediencia Nos devolviste aquellos dones Que por nuestra desobediencia habíamos perdido Por eso Ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Cantando Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor cantamos para él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para él. ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, señor! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Han esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los Obispos que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos nuestra paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío No permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús Jesús Es hoy aquí Jesús Que esperas en mí Mis manos Que están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Solo sé Que quiero ser diferente Jesús Estoy aquí Jesús Que esperas en mí Mis ojos Que teme mirarte Quisiera poder enfrentarte Quisiera poder enfrentarte Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar a través Mirar a través De tus ojos Jesús 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 Oración final Padre 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 Humildemente te pedimos Que así como nos Alimentas con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Nos hagas partícipes De la naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a dirigir Nuestra oración A nuestra madre Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María tú breme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos 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 Tendré la fuerza Tendré la paz María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Misericordios Misericordios De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre mía Madre mía Seguir gratu Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? San Gabriel y San Rafael. Así es este video y no te lo pierdas. ¿Qué? 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 Después, la lucha para pasar todas las aguas, para enfrentar todas las tempestades, seguir la ruta cierta para llegar a su destino. Y también la acción, esforzarse, dar todo de sí para adquirir su meta, su finalidad, llegar al puerto. Bueno, ¿será que existe alguna relación entre esos tres puntos de la finalidad que es la contemplación, la acción y la lucha en el mundo angélico? Pues bien, el señor Dr. Plinio, él trata de esos tres puntos distinguiendo en los tres principales arcángeles. Entonces, tenemos a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. La contemplación, podemos decir que está más relacionada con San Gabriel. San Gabriel, cuyo nombre significa Fuerza de Dios, es el arcángel que recibió la misión de dar la buena nueva, la noticia a la Santísima Virgen de la encarnación del Verbo Divino. Nada más, nada menos de que esa misión sublime, ya pensaron ser embajador del Espíritu Santo. O sea, la misión de San Gabriel era representar por la Santísima Virgen a la propia tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, una misión sublimísima, altísima. Pues bien, entonces, más que, digamos, por así decirlo, el papel de un correo que hizo San Gabriel no fue ese. Sino más bien ser mensajero y embajador, por así decirlo, del Espíritu Santo. La misión de él era representar magníficamente al Espíritu Santo de la Santísima Virgen para que ella dé el sí a la pregunta de Dios. Entonces, todo lo que los profetas esperaban, lo que los patriarcas deseaban ardientemente, que era la venida del Mesías, ya pensaron que en un día San Gabriel tenía que convencer a la Santísima Virgen de decir ese sí. Claro está que Nuestra Señora, ella sin concebida sin pecado original, sino de una santidad sublime como nunca hubo antes en la historia. Ella, claro, que dijo que sí, el Fiat, está clarísimo. Pero San Gabriel tuvo un papel muy importante ahí. Y ahí está el punto de la contemplación. En nuestras almas, San Gabriel es quien nos da la noticia, la Buena Nueva, por así decirlo, invitándonos a la santidad siendo un representante del Espíritu Santo. Ahí está el papel de San Gabriel, entonces. Él es quien nos une con la Santísima Virgen y quien nos une al Espíritu Santo. Nos conduce hacia ese fin, digamos así, que es el fin de los fines, que es el propio Dios. Bueno, entonces tenemos la contemplación primeramente. Ya la acción, el señor doctor Plinio, dice que brilla más ese aspecto en San Rafael. Bueno, San Rafael, él, sobresale sobre todo en las Sagradas Escrituras, en el episodio del Antiguo Testamento, cuando está en la historia de Tobías y Tobit, en el libro de Tobías. ¿Qué sucede en el libro de Tobías? Bueno, la historia es la siguiente. Tobit, padre de Tobías, era un hombre virtuoso, un hombre cumplidor y seguidor de la ley de Moisés. Pero que en determinado momento Dios lo prueba. Él cumplía siempre la ley de Moisés y buscaba ser un buen hombre, hasta que en determinado momento él queda ciego, se queda ciego, pierde la vista. Este tal sentido que nos hace tener un conocimiento de las realidades, superior a cualquier otro de los cinco sentidos, que es la visión. Él la pierde. Y bueno, después de la vida él comienza a ir todo mal. Él comienza a tener ciertas discusiones con la esposa, malentendidos, que Dios estaba permitiendo eso. Y hasta la propia situación financiera de él comienza a tener sus problemas. Y es en ese momento que él eleva sus ojos a Dios y hace una oración, poniéndose enteramente en las manos de Dios y pidiendo auxilio para que él pase en esa prueba de la mejor manera posible. Bueno, eso pasa con Tobit. Ahora, en el mismo momento, en otro lugar estaba pasando también otra cosa. Había una jovencita que ya se había casado siete veces y las siete veces había perdido el esposo. Entonces, antes de concebir propiamente el matrimonio, el casamiento, sucede que los esposos morían y uno atrás del otro. Y así fueron siete. Y justamente una sierva de ella comienza a insultarla. Y entonces, en esa perturbación, tiene la tentación de hasta quitarse la vida. Cosa terrible, cosa terrible. Pero no lo hace. Porque piensa en sus padres, que la quieren tanto, y sobre todo en su padre, Dios, que no le agrada un acto así. Entonces, ella, ¿qué hace? Eleva sus ojos también al cielo, pide auxilio y pone su vida en las manos de Dios. En ese momento que ambos hacen esa súplica, Dios envía a la tierra un ángel llamado Rafael para solucionar los problemas de los dos. Entonces, Tobit se acuerda en ese momento que él tiene un dinero con un pariente suyo que vive en otra región que Tobit le había prestado y ya podía recogerlo después de un cierto tiempo. Entonces, dice a su hijo Tobías, un joven casto, un joven sincero, un joven prudente, un joven puro, pide para recoger tal dinero. Pero era una apopeya, era una aventura atravesar todo eso. Entonces, el lugar así, porque en el momento tenemos que considerar que no habían los beneficios de hoy en día. No había el carro, no había el avión, no había... En fin, la navegación también no era como hoy en día. Tampoco había esas direcciones en el GPS, por ejemplo, no. Entonces, a él le toca hacer un viaje sin conocer, sin tener un mapa de cuáles eran los lugares. Entonces, el padre le da la meta, le da el fin. Le dice, bueno, tienes que conseguir algún guía, algún amigo que sea de confianza para que te lleve a tal lugar. Bueno, cuando Tobías sale de la casa, se encuentra con nada más, nada menos que un joven llamado Ananías. Ananías, él, le dice, mira, yo estoy buscando trabajo, soy israelita también y estoy buscando un trabajo, necesito ayuda. Pues bien, entonces, Tobías le cuenta la historia que necesita ir urgentemente para Media. Y impresionante porque Ananías, él conocía todo el trayecto para Media, para llegar hasta ese lugar. Entonces, listo, ir a israelita, después era también pariente propiamente de Tobit, de la familia de Tobit. Entonces, no podía haber una persona más providencial y más segura para llegar al destino. Entonces, Tobías, con una sonrisa enorme en los labios, va corriendo y le cuenta al padre. Entonces, padre mío, Tobit, encontré a un hombre que nos puede ayudar, es un pariente nuestro, se llama Ananías. Entonces, Tobit va, lo saluda y se da cuenta que son súper parientes, se queda contentísimo y listo. Le promete que por día le daría una dragma. Entonces, queda hecho el trato. Comienzan, entonces, los tres días largos del viaje a pie. Bien, durante el percurso, ambos conversando, conviviendo, Tobit se queda impresionado por la nobleza de alma de este Ananías. Uy, pero qué hombre impresionante, cómo habla de cosas sublimes del cielo, cómo es un hombre con un trato fuera de serie. Entonces, queda maravillado. En el primer día, ambos acampan a orillas del río Tigre. Entonces, acampan allí, pasan la noche, y al día siguiente, Tobit va a lavarse los pies en el río. Cuando de repente aparece un pez enorme, enorme, que casi coge el pie de Tobit. Y luego Tobit da un salto, y el pie ayuda a Ananías. Ananías dice, calma, atrapa ese pez, atrápalo, atrápalo, no lo sueltes. Tobit, con toda su fuerza, consigue atapar el pez y lo saca para afuera. Entonces, ahí después de haberlo pescado, le dice a Ananías, dice, bueno, entonces, retira el corazón, el hígado y la hiel, porque estos son remedios. Entonces, Tobías pregunta, pero bueno, ¿y remedios para qué? Muy simple, el corazón y el hígado ayudan a espantar los demonios que están atormentando a un hombre. Y la hiel es un remedio eficaz para curar la ceguera de los ojos. Listo, entonces se paran y consiguen ya todos los materiales para el viaje. Continúan el viaje. Ahí después llegan ellos y consiguen llegar ya por fin a Media. Y se encuentran en la casa de Raquel. Raquel era un señor súper próximo de la familia de Tobías y de Tobit, claro. Y tenía la hija, que era la doncilla que hablamos en el comienzo, se llamaba Sara, de la cual siete esposos ya habían muerto, habían fallecido. Porque ellos, al casarse con ella, tenían un deseo de sensualidad, de impureza, no puro, para el matrimonio. Entonces el demonio de la sensualidad los mataba a todos esos. Bueno, cuando llegan, le dice a Ananías, a Tobías, tú tienes que casarte con ella, porque ella es tu pariente más próxima. Bueno, entonces él sabía de la historia, pero confía en Dios. Y los padres aceptan y en el final se casan. Llegando al cuarto, ambos solos, hace una oración que Ananías le había enseñado. Entonces rezan la oración, el quema el corazón y el hígado del pez y el demonio sale. Y al día siguiente ninguno de los dos fallece. Se mantienen ambos intactos, con el cuerpo intacto y sobre todo el alma intacto. Bueno, después Sara, la esposa de Tobías, que pasa a ser la esposa, ella se despide de los padres y vuelve para, perdón, va para la casa de Tobit con su esposo Tobías. Al llegar Tobías a la casa de su padre, el padre muerto, muerto de encantos por su hijo, al verlo nuevamente, va y lo abraza, lo besa con afecto y amor paternos fuera de serie. Y el hijo le dice, padre, tú recuperas la vista hoy. Entonces él toma la hiel del pescado y lo pone en los ojos. Y así queda curado, gracias a este joven Ananías. Y en el final de la historia, Ananías se revela. Yo, realmente, dice a Tobit y a Tobías, yo soy uno de los siete espíritus angélicos supremos que asisten siempre a la presencia del Altísimo. Soy Rafael. Entonces, aquí vemos el aspecto de San Rafael, como él es el arcángel que nos ayuda en la acción, nos acompaña en las luchas del día a día, nos da la confianza necesaria para alcanzar el fin. Ese es San Rafael. La misión de él, podemos decir así, que es el profetismo en el conjunto de los actos de la vida diaria. Y San Miguel, San Miguel, él brilla por el papel de la lucha. Y la lucha, ¿qué es? Ya decía Job, la vida del hombre en esta tierra es una constante lucha. Militia et vita homine super terra. Y el propio Adán, cuando salió del paraíso, Dios le dice, comerás el pan con el suelo de tu rostro. O sea, la lucha es, digamos, nuestro pan de cada día que nos toca. Pero por medio de la lucha nosotros podemos hacer una oblación a Dios pura para la obtención de un bien. ¿Sí? Y San Miguel, ¿por qué es el que brilla, el que sobresale por la lucha? Porque ya en el cielo, él fue quien trabó el combate contra el demonio y sus secuaces, contra Satanás. Y él dio el su grado sublime, quis ut Deus, ¿quién como Dios? Esa fue la respuesta de San Miguel ante toda esa atrocidad cometida contra el propio Dios. Bueno, en resumen entonces, San Gabriel brilla por la contemplación, San Rafael por la acción y San Miguel por la lucha. Ahora, ¿será que hay aspectos en la vida de nuestro Señor de cada uno? El doctor Piño dice que sí, que él cree que en la vida privada de nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba con la Santísima Virgen, brillaba más el aspecto del auxilio de San Gabriel. Y eso porque estaba en el convivio con la Santísima Virgen. Ya en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, los tres años en el cual predicó sobre el reino de Dios, en el cual hizo los milagros, todo eso, eso ya fue propiamente una acción rafaélica, podemos decirlo así, de San Rafael. Entonces, él recorriendo junto con nuestro Señor, como con Tobías, acompañándolo, un auxilio angélico. Y, para el doctor Piño, en la agonía del huerto fue San Miguel. Porque agonía es una palabra griega que significa la lucha del atleta. Interesante que antiguamente los atletas eran llamados y agonizantes. Es porque ellos pasan por ese tormento para adquirir fin. Entonces, nuestro Señor en el huerto de los olivos, él pasa por ese tormento, por esa agonía, por esa lucha propiamente, y está a su lado para apoyarlo, para estar junto con él, San Miguel Arcángel. Y así mismo también nosotros, en nuestra vida del día a día, nos vamos a dar cuenta que siempre, en la contemplación, en la acción, en la lucha, tenemos a un Arcángel acompañándonos. Es solo compenetrarnos de esto, que nuestra vida toma otro colorido, otro sentido, y podemos llegar así a nuestro fin, que será la alegría eterna con los ángeles, el convivio con ellos, la vida de un trance eterna, que es el cielo. Bueno, les agradezco a todos por acompañarnos aquí. Y hoy rezaremos ahora a un Ave María, agradeciendo a la Santísima Virgen, por tener a los ángeles siempre junto de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.